Bueno, yo soy Grisela, soy la asistente social de la Escuela 3. Hoy venimos a recorrer con los chicos todo lo que es la vida tecnológica. Ellos están comenzando a trabajar con una huerta y lo que me gustó mucho para poder implementar es la parte de la diferenciación de basuras y el reciclado que por ahí para ellos es un tema que se puede llevar a la práctica y lo pueden vivenciar. Y aparte es bastante útil para la escuela. Así que bueno, fue una experiencia muy linda y no olvidarme. Me gusta.